El Papa Francisco pidió el miércoles a los colombianos no dejarse robar la esperanza, a su llegada al país que busca superar el último conflicto armado de América. El pontífice fue uno de los mayores promotores del acuerdo de paz entre el gobierno colombiano y la exguerrilla FARC, que puso fin a medio siglo de enfrentamiento. El presidente Juan Manuel Santos recibió a Francisco. Luego el Papa fue saludado por miles de personas en las calles de Bogotá. Es una inyección, pero grandísima, y es lo que nosotros necesitamos, una alegría de estas para disfarcer todas estas amarguras que hemos tenido. El jueves Francisco oficiará en Bogotá la primera de las cuatro misas en Colombia, y se reunirá con jerarcas de la Iglesia Católica en Venezuela durante un encuentro con el Consejo Episcopal Latinoamericano. Cientos de venezolanos que han dejado su país por la crisis política y económica son esperados en la ceremonia. Está mediando para lograr conseguir una solución pacífica a los problemas que atraviesa el país. El Papa argentino emprendió su vigésimo viaje internacional y quinto a Latinoamérica. La visita de cinco días incluye a Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena. Gracias. 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 Gracias por ver el video.